Y hola que tal mi gente de Youtube Santos por acá, bienvenidos a un nuevo video, en la noche hoy estaré por acá revisando y calificando plantillas a suscriptores que me han venido comentando en mis videos anteriores, así que sin más que decir te invito a que te quedes hasta el final, dejes tu buen like y te suscribas por supuesto, también te quiero invitar a que te vuelvas miembro de nuestro canal de la familia CFC muchachos, sin más que decir comencemos. Bueno y como primera plantilla tenemos a nuestro amigo Oli, que viene con una formación 4-3-3 con tensión y un GRL de 102, uff, excelentísimo mibrón. Bueno y en la portería vienes con ese Jan Oblak, excelente portero, en la defensa ese Wendell, bien, ese Salivar, good, Córdoba, uff, perfecto, y ese Laudrut, bien. En el medio cambio vienes con ese Rodrigo de Paul, perfecto, ese Álvarez, bien, ese Vieira, excelentísimo, y en la delantera vienes con ese Rafael Leao, uff, que bendición. Cruz, la leyenda, perfecto, ojito, vienes con ese Mbappé, excelente, aunque no sea ED, te lo paso porque tiene un ritmo super good. Entonces mi bro, en GRL te veo bien, en jugadores igualmente, en rangos y entrenamientos nada que decir, arriba del promedio. Entonces mi calificación final para tu plantilla será sin duda alguna el 10 de 10. Seguimos por acá con nuestro panita, el guapo XD, que viene con una formación 4-1-2-1-2 estrecha y un GRL de 102, uff, bien mi bro. Bueno, empecemos por la delantera, vienes con ese Lewandowski, excelente, ese Douglas, bien. En el medio campo vienes con ese Bellinger, uff, que bendición bro. Ese Lukita Madrid, ya sabemos que es la leyenda del Real Madrid, muchachos, bien, pero bro, lo veo como suave de rangos y entrenamientos. Kevin De Bruyne, perfecto, ese Petik, bien, pero subele más entrenamientos. En la defensa vienes con ese Lizarazu, bien, pero subele más rangos y entrenamientos. Ese Ulmes, rinde, pero le veo que le hace falta más rangos y entrenamientos. Blancinho Maninho, uff, super good crack. Azpilicueta, bien, pero subele más rangos y entrenamientos. Y en la portería vienes con Jijo Donnarumma, excelentísimo portero. Entonces, mi bro, en GRL te veo bien, en jugadores, igualmente. En rangos y entrenamientos, subele a los que les dije. Pero sin duda alguna, mi calificación final para tu plantilla será un 9.5 de 10. Bueno, ahora seguimos por acá con nuestro amigo Damián1305, que viene con una formación 4-2-4, y un GRL de 101, que no puede faltar, super bien, bro. Bueno, y en la portería vienes con ese Donnarumma, excelente. En la defensa seca de Vila, bien, pero está suavitel de entrenamientos. Ese Córdoba, perfecto. Blancinho Maninho, good. Ojito, el Pupi Zanetti, excelente. En el medio campo vienes con ese Sabio, bien. Matius, perfectísimo. Y en la delantera, Cavaraskelia, bien. Ojito, el comandante Cristiano Ronaldo, siu, excelente. Ronaldo Pansariu, bien. Ojito, el Mosquito Bembele, uff, que bendición, bro. Ustedes saben que si es negro, rinde. Entonces, mi bro, en GRL te veo bien. En jugadores, igualmente. En rangos de entrenamientos, también. Solo te falta ese Cap de Vila. De resto, excelentísimo. Pero sin duda alguna, mi calificación a tu plantilla será el 10 de 10. Ahora nos encontramos por acá con el Crack Soundlistor. Que viene con una formación 4-2-4. Y el GRL, igual a mi estimado anterior, 101. Excelentísimo. Bueno, bro. En la delantera. Uff, muchachos, que excelente. Es Isginola, good. Ronaldo Pansariu, excelentísimo. Müller, perfecto. Cruyff, aunque no sea extremo derecho. Te lo valgo porque es súper excelente. En el mediocampo, vienes con ese Varela, bien. De John, perfecto. En la defensa, Theo Hernández. Uy, ese Theo Hernández rinde de todas las cartas, la que sea, muchachos. Salivat, bien. Ese Maldini, excelentísimo. Carlos Alberto, súper bien. Pero te lo veo suave en rangos de entrenamientos. Y en la portería, Cobel, perfecto. Entonces, mi bro, en GRL te veo bien. En jugadores, también. En rangos de entrenamientos, igualmente. Solo súbele a lo que te dije. Entonces, sin duda alguna, mi calificación para tu plantilla será el 10 de 10, bro. Bueno, muchachos. Ahorita miremos a nuestro estimado Peper, que viene con una formación 4-3-3 con tensión. Y, ojito, el GRL de 101. Excelente también, bro. Bueno, en la portería, nuevamente nos encontramos con Donnarumma. Excelentísimo portero. En la defensa, ese Roberto Carlos. Bien. Eschideline, perfecto. Akanji, good. Frimpón, perfecto. En el medio campo, vienes con Pajarito Valverde. Excelentísimo. Eschideline, good. Ese Ricard yo lo tengo y rinde al 100. En la delantera, vienes con Phil Foden, perfecto. Herling, bro. Melanhalan. Bien. Sinchesco, excelentísimo. Entonces, mi bro, en GRL te veo bien. En jugadores, también. En rangos de entrenamientos, nada que decir. Entonces, mi calificación para tu plantilla será, sin duda alguna, el 10 de 10. Continuando por acá, vamos con nuestro amigo XD David, que viene con una formación 4-3-1-2 y el GRL de 100. Bien, bro. Bueno, empecemos por la delantera. Vienes con ese Klox, perfecto. Ese Jusminson, good. En el medio campo, Musiala, perfecto. Ese Lukita Modri, bien, pero sube la más rango de entrenamientos. Ese Kane, perfecto. Kevin De Bruyne, excelente. Y en la defensa, vienes con Sam Brota, perfecto. Pero te lo veo suave de entrenamientos. Ese Moore, igualmente, suave de entrenamientos. Ese De Lin, suave de entrenamientos. Y Di Lorenzo, perfecto. Y en la portería, Pickford. Uff, qué bendición. Entonces, mi bro, en GRL te veo bien. En jugadores, también. En rango de entrenamientos, es lo que te veo suavitel. Entonces, mi calificación final para tu plantilla será un 9.5 de 10. Bueno, y ahorita seguimos por acá con nuestro amigo Fabián LC. Que me comentó en mi video y dijo, bro, califícame que te va a sorprender. Vamos a ver. Vienes con una formación 4-3-3 ataque y el GRL de 100. Excelente, bro. Bueno, y en la portería vienes con ese Mañan. Perfecto, pero sube la más entrenamientos. En la defensa, se le usará su bien, pero te le faltan entrenamientos. Ese Konza, la verdad diría que hay mejores, así que cámbialo. Ese Bremer, perfecto. Kimmich, bien, pero lo veo suave de entrenamientos. En el medio de campeones con ese Savitzer, bien, pero sube la más entrenamientos. Ese Zico, perfecto. Tony Kroff, uff, excelente. Y en la delantera vienes con Ojer Saval, bien, pero te lo veo tanto suave de rangos como de entrenamientos. Ese Van Basten, good. Rodrigo, perfecto, pero sube la más entrenamientos y rangos. Entonces, mi bro, en GRL te veo bien. En jugadores, cambia el que te dije. En rangos y entrenamientos, te veo suave. Así que mi calificación final para tu plantilla será un 9 de 10. Acá continuamos con nuestro amigo Amdar, que viene con una formación 4-3-3 ataque nuevamente. Y el GRL 99, bien, mi bro. Bueno, y en la delantera vienes con ese Harasil, bien. Ese Drogba, perfecto. Luis Figo, excelente. En el mediocampo vienes con la leyenda del Real Madrid, Luquita Modric, perfecto. Ese Bergwiz, bien, pero sube la más entrenamientos. Ese Vieira, perfecto. En la defensa vienes con ese Zambrota, excelentísimo, pero bro, te lo veo suave de entrenamientos y rangos. Ese Dunk, igualmente, suave de rangos de entrenamientos. Ese Rubén Díaz, sube la más rangos de entrenamientos, bro. De Marcos, la verdad diría que hay mejores, así que cámbialo. Y en la portería, ese Chano Black, bien. Bien, entonces, mi bro, en GRL te veo bien. En jugadores, cambia lo que te dije, en rangos de entrenamientos te veo suave. Así que mi calificación final para tu plantilla será un 8.5 de 10. Mi gente, y para terminar con el calificando plantillas en la noche de hoy, vamos con nuestro amigo el Pro Crack, que viene con una formación 4-3-1-2 y el GRL 99. Perfectísimo, bro. Bueno, y en la portería vienes con ese Unai Simón, bien. En la defensa, ese Grimaldo rinde super good, pero no sé ni por qué, no le tiene ni rangos de entrenamientos. Ese Thiago Silva, bien. Manuel Akanji, super good. Koundé, uff, perfecto. En el medio campo vienes con ese Alex García. La verdad diría que hay mejores, así que cámbialo. Ese Gerard, bien, pero te lo veo suave de rangos de entrenamientos. Douglas Lewis, la verdad diría que es un MC bueno, pero hay que cambiarlo ya. Y ese Dani Olmo, uff, perfectísimo. Y en la delantera vienes con Morata, bien. Ese Girassi, bien, pero bro, suave de entrenamientos y rangos. Entonces me miró en GRL, te veo bien. Y jugadores, cambia lo que te dije. En rangos de entrenamientos, te veo suave y tel. Entonces mi calificación final para tu plantilla será igualmente el 8.5 de 10.